El que hicieron estar en otro lado, boludo. ¿Y de qué laburamos para irte de vacaciones? No hace falta laburar para irse de vacaciones. ¿Dejás el laburo, vieja, y nos vamos a la mierda? Estas cosas se deciden de una. Mañana arrancamos. ¿Sabés cuál es el nombre? Yo soy Billy de aquí. Yo soy Billy de aquí. Bueno, yo soy Rocky Balboa. No, pues vamos de nuevo. Ven para acá. Ven para acá, ven todos. Dale, dale. Dale, papá, dale. Dale, chino. Esperamos que hacia allá vien esto, boludo. Para que nos ven todos. Mirá. La ciudad del futuro. ¿Cómo vamos a hacer? Guaso. ¡Bueno! Da igual, esto es de guay. No, no, dale. Traducido. Ay, chino,どう ni? La, 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 la...